Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Quería hacerte dos preguntas. La primera de todas es ¿qué importancia le dais al partido del domingo en el que jugáis la permanencia? Y por otra parte quería preguntarte por tu futuro. ¿Terminas contrato dentro de nada? No sé si ha habido algún contacto, ¿han comunicado algo sobre tu situación? Hola, muy buenas. Pues sí, sabemos la importancia que tiene el partido del fin de semana. Es vital, nos lo jugamos todo. Son los tres puntos que tenemos más próximos. En casa, con nuestra gente, tenemos que volver a hacernos fuertes y estamos preparando esta semana al máximo para llegar a las mejores condiciones al partido del fin de semana y ganar, porque lo necesitamos ya, sabemos la importancia. Obvio que estamos en la situación en la que estamos y hay que cerrar la permanencia cuanto antes y la verdad es duro decirlo, pero la situación es la que es ahora y hay que ser realistas y entonces hay que sacar ya los puntos para estar en una situación más tranquila, para afrontar lo que queda de temporada con mucha más tranquilidad. Y ya, respecto a la segunda pregunta, bueno, ahora yo estoy centrado en la situación actual del equipo en la que estamos. No pienso más allá, así que acabo contrato, pero hasta el día de hoy pues estoy centrado en acabar con con esta temporada lo mejor posible, ayudar al equipo en lo máximo y conseguir los tres puntos el fin de semana. Siguiente pregunta Andrés Menéndez, la Nueva España ¿Qué tal Borja? Quería preguntarte después de una temporada con intermitencias en las que te ha costado asentarte como titular te quería preguntar qué expectativas tenías al inicio de la temporada y si tu nivel de exigencia tu nivel de autoexigencia te habría gustado jugar más ser más importante tener más continuidad en el hombre Gracias Sí, obviamente todos los jugadores quieren jugar más porque somos muy competitivos y es lo que nos planteamos al principio de temporada poder jugar los máximos minutos hacer lo mejor posible pero al final, bueno hay diferentes situaciones que se dan a lo largo de la temporada para mí la temporada la verdad está siendo bastante dura ya no solo a nivel personal sino a nivel colectivo no verte los puestos de arriba no verte los objetivos que planteamos a principio de temporada pues es duro pero ahora lo que quiero como el resto de mis compañeros es poder sacar la temporada adelante acabar de la mejor manera dar buenas sensaciones buena imagen darle un poco de continuidad al partido también que hicimos este fin de semana que yo creo que a nivel de intensidad hemos peleado contra un equipo que está arriba y eso hace ver que el equipo podría también si se hubieran dado otras circunstancias estar mucho más arriba donde está ahora pero siendo realistas donde estamos y afrontando pues pues esta semana como muy muy importante en la que solo nos valen los tres puntos no nos vale ya sumar de uno en uno sino los tres puntos Pablo Acebo Cadena Cope ¿qué tal Borja? muy buenas dos preguntas en una no sé si Javi Rico como director deportivo si el míster el club en cuanto a tu renovación si te aunque no hayáis tenido conversaciones más concretas pero si te hayan deslizado la idea de si vas a seguir de si no la próxima temporada si están contentos con tu trabajo si habéis tenido alguna conversación y dos ¿crees que si el domingo ganáis ya dejáis solucionada la permanencia? gracias buenas bueno hasta el momento lo contrario no me lo han dicho así que yo creo que que sí pero ya te digo que a día de hoy yo estoy concentrado en acabar bien bien la temporada en darlo todo por por esta camiseta por por este club que es mi club de toda la vida y no me gusta verme en una situación en la que estamos ahora quiero que estemos mucho mucho más arriba y pelear por otras cosas y pero la segunda pregunta era que si ganando el partido puede quedar ya certificado obviamente dejaríamos no todo prácticamente hecho pero daríamos un paso adelante para para cerrar la permanencia así que los tres puntos son son vitales pero hasta que matemáticamente no esté hecho pues pues no no hay nada y era esa la pregunta ¿no Pablo? Sí eso es justo vale vamos con Sole Rodríguez TPA muy buenas Borja quería infirir un poco que están preguntando los compañeros todavía no te han comentado nada de la renovación como dices pero quería preguntarte un poco tu sentir personal si estarías dispuesto a seguir en el Sporting aceptar una oferta de renovación pese a esta temporada tan intermitente como apuntaba el compañero pasaste de una temporada la pasada en la que tuviste más minutos y esta menos no sé si eso sería un hándicap para que tú aceptases una renovación o no ¿cómo te ves de cara al futuro? Sí como bien decía antes la temporada pues pues ha sido muy dura para mí no era lo que lo que esperaba pero bueno eso no quiere decir nada que al final yo estoy en casa estoy muy feliz aquí es mi club y bueno pues si si el club me quiere presentar una renovación pues lo lo valoraré pero ya te digo que a día de hoy tampoco en mi cabeza está eso porque está en ayudar al equipo sabemos la importancia aquí ya no no hay individualismos aquí es el colectivo y es salvar la temporada entonces centraos todos en hacer un buen trabajo durante la semana y en llegar a las mejores condiciones al fin de semana ¿Tenéis alguna pregunta más para Borja? Javi Barrio Sí buenas Borja otra vez como antes decías eres un futbolista que llevas muchos años en la estructura del Sporting desde categorías inferiores viendo todo lo que conoces del Sporting y cómo ha sido este año ¿Crees que es una temporada para tomar nota y que hay que hacer muchos cambios de cara al futuro o no? ¿Cómo lo ves? Bueno la temporada para tomar notas será en cuanto se acabe así que supongo que haya que hacer cambios pero bueno como se dan en otras en otras temporadas al final siempre de una temporada para otra siempre siempre hay cambios pero bueno yo no soy el que toma esas decisiones así que yo me dedico a hacer lo que tengo que hacer que es en ayudar al equipo y en poder conseguir los tres puntos el fin de semana en el resto hay otras personas que se encargan de ello Pablo Acebo Borja te quería preguntar por Babin que ha sido tu compañero en la ZA mucho tiempo has jugado mucho con él y el otro día se lesionaba termina contrato no sabemos si va a poder vestir más la camiseta del Sporting o no te gustaría que Babin siguiera también en el equipo la próxima temporada como compañero crees que debería alargarse el Babin en el Sporting si es una pena que se haya lesionado la verdad porque bueno es un jugador importante en la plantilla un jugador que da mucha experiencia a esta plantilla y poder perderse estos últimos partidos pues es duro he estado hablando hablando con él desde fuera va a intentar ayudar lo máximo posible al equipo así que que bueno todos como ya te digo aunque no pueda participar al campo como uno más concienciados de la importancia que tiene este partido el fin de semana y de sacarlo adelante esperemos bueno luego ya ya no sé son situaciones personales de cada jugador para mí yo espero que sigan aquí el resto o sea el máximo de jugadores posibles de compañeros pero eso son situaciones que le tendrías que preguntar a cada uno si la intención es que sigan aquí o si tienen otras cosas Sole si Borja te quería preguntar a lo largo de la temporada y en los dos últimos partidos también ha pasado el encajar un gol en los minutos finales que al final se han perdido muchos puntos por el camino tú tanto cuando estás en el campo como desde fuera ¿a qué crees que se debe? si es una falta de concentración de intensidad cansancio bueno se debe a momentos del partido yo creo que el otro día lo que se vio es que el equipo no se conformaba con el empate de que el equipo quería ir a por la victoria y situaciones en los últimos minutos intentar sacar rápido para sacar ventaja en algunas situaciones para poder meter gol el equipo quiso y al final pues bueno se da que las circunstancias de que te meten en los minutos finales no es la primera vez que nos pasa y bueno se intenta corregir pero hay cosas que al final que no se pueden controlar y que pasan que pasan así en el fútbol así que lo que ya no podemos hacer es hacer nada ya en ese partido sino en intentar que en el siguiente no vuelva a ocurrir y que pues podamos llegar a esos minutos finales con ventaja en el marcador en vez de ir empatados y que podamos llevar los tres puntos